Y vámonos a las calles, moto, sí, moto, Kariana Colmedero está recorriendo las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Kariana? Buenos días. ¿Hace frío o no hace frío? A ver, déjanos el misterio. Hola, muy buenos días. Está fresco, pero yo siento que huele a lluvia. Ah, bueno. No tienen ustedes esa sensación o como ese detector de que va a llover. Bueno, yo por lo menos en el olor se me hace que sí, veamos más al rato. De momento les cuento que el cantante y actor Danny Ray fue entregado en extradición por parte del gobierno de Argentina a nuestro país, México. Presuntamente es señalado por el delito de abuso infantil agravado, aparentemente por una menor de edad integrante de su familia. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el extraditado pues era requerido por un juez desde hace cinco meses en Tonalá, Jalisco. Más tarde regreso con ustedes. De momento esta es la información. Gracias, Kariana. Estamos pendientes y bueno, pues aquí en el foro no huele tanto a lluvia, ya veremos afuera, pero eso sería una buena noticia. Sí que lo necesitamos, unas gotitas de agua. Vemos más adelante. Nos vemos.